Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado, pues tierra eres y en tierra te convertirás. De Génesis capítulo 3. En Río Colés de Ceniza, miles de personas iniciaron un viaje que comienza con la imposición de cenizas en su frente. Estas cenizas nos recuerdan que somos polvo y que a polvo volveremos. El miércoles de ceniza marca el comienzo de la temporada de cuaresma, tiempo en el que muchas en la fe cristiana participan en un periodo de autoreflexión y disciplina renovada espiritual para prepararse para la Pascua. Estamos marcados, con cenizas en forma de cruz, como un recordatorio de que nuestra vida humana es defectuosa y que finalmente llegará a su fin. El miércoles de ceniza nos recuerda que seguimos a un Señor que murió por nosotros, y no solo por nosotros, sino por el mundo entero. La cuaresma es una invitación para reflexionar intencionadamente sobre nuestra propia vida y peregrinación con Dios. Durante la cuaresma, reconocemos nuestros pecados, nuestra completa incapacidad para sanarnos a nosotros mismos y humildemente pedimos perdón a Dios y a los demás. Durante esta temporada de cuaresma, como su obispo los invitó a ser intencionales acerca de decir no a conductas que les impiden profundizar su relación con Dios y con otras personas y adoptar un nuevo hábito santo que trae vida al mundo, tal vez quieran invocarse más en su iglesia o tal vez desean pasar menos tiempo en la iglesia para liberar energía para formar una nueva asociación y comunidad en el mundo. Tal vez el compromiso de estudiar un libro en particular de la Biblia o un tiempo para la oración diaria puede apoyar su viaje. Tal vez Dios le está pidiendo que reserve un tiempo para conocer a sus vecinos y encontrar a Cristo en lugares inesperados. Todo lo que elijas, recuerda, eres polvo y sí, pero polvo que es profundamente amado y amado ante los ojos de Dios. Polvo que está siendo remodelado en algo tan hermoso y santo que apenas podemos imaginar. Es al himno Conikkela